Existe un dicho que después de la tempestad viene la calma o tal vez que cuando una puerta se cierra siempre está abierta una ventana. Ambos casos aplican para las relaciones fallidas que no recuerdan que no todo es miel sobre hojuelas a pesar de la ilusión sobre enamorarse. A continuación te recomendamos algunas películas que podrás encontrar en Netflix y que son el ejemplo que después de sufrir por amor o tener alguna o varias decepciones amorosas siempre habrá algo mejor. Guerra de novias. Una comedia romántica por default pues la película habla sobre la relación entre dos amigas a punto de casarse. El giro final es cuando una de ellas decide dejar su prometido que es su estabilidad y aventurarse con el hermano de su mejor amiga que la entiende mejor que el anterior. Qué duro es el amor. Ideal para verla en navidad. No es lo mejor pero es entretenida. Trata sobre una escritora que cansada de tantas decepciones comienza a buscar en apps de citas y luego a encontrar a alguien y volar al otro extremo del país pues se da cuenta que ha sido engañada pero al final ese será el camino para encontrar el amor. Cásese quien pueda. Es una película mexicana que puedes disfrutar en la plataforma y que al mismo tiempo te dará cuenta en las segundas oportunidades en el amor pues a veces son mejor que las primeras. Sin contar mucho cuenta la historia de dos hermanas en su búsqueda un tanto atípica de su historia de amor pues la mayoría deja plantado a su novio luego de darse cuenta que no eran el uno para el otro y la menor trata de averiguar qué es lo que siente por su mejor amigo. La cruda verdad. Comedia romántica que muestra que el amor de tu vida puede ser un némesis después de buscar una oportunidad mucho tiempo y pensar que tú eres el problema. Comer, rezar y amar. Una mujer pensó que tenía todo lo que ella quería en la vida, un hogar, un marido y hasta una carrera exitosa hasta que un día descubre que no es lo que quería y decide dejarlo todo para emprender un viaje de su autodescubrimiento que lleva a Italia, India e Indonesia y tal vez a un nuevo amor. Recuerda que si te ha gustado nuestro video por favor regalarnos un like, suscríbete al canal y también te recomiendo que comentes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!